Música Estaba una comparsa ensayando en un solar Y en esa misma tarde un gronvero falleció De casa del discurso lo hacían más que llorar Pero de pronto el muerto de allí desapareció Al llegar de nuevo Dios se formó la confusión Y mientras los tambores no hacían más que sonar El muerto era un famoso oye rumbero de profesión Y cuando yo la ponga con ella se fue a bailar Un carallero que no le suba La verdad que yo la ponga el muerto se fue a derrumbar Música Taba lleno, lleno de zumba La verdad que yo la ponga el muerto se fue a derrumbar Caballero que pone rumba La franja santiola con el muerto se fue a derrumbar Música Caballero que pone rumba Música La franja santiola con el muerto se fue a derrumbar Una rumba, una guaracha no tiene compasión Los rumberos de mi cuba Las respitas en el cajón Caballero que pone rumba La franja santiola con el muerto se fue a derrumbar Música En la verdad cualquier cosa y después que tenga sabor Un traguido y un guarnito y el cantar del corazón Caballero que pone rumba La franja santiola con el muerto se fue a derrumbar Música El muerto se llamaba Charocoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!